Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar allí como Tucumán en Política o nos pueden mandar mensajes al WhatsApp a 3815951745. Bueno, acá también por el streamer nos dice María Eugenia Jiménez, muy importante lo que están transmitiendo. Considero que la lectura comienza en la casa incentivada por los padres. Pues totalmente, bueno, desde niño uno hay que incentivar a los niños a que el libro no come a nadie. Así que bueno, a ver, y por su parte Silvina Intile nos dice buen día. Bueno, Silvina que nos acompaña todos los sábados. Todos los sábados, pegadita ahí a la radio. Es el alumno que tiene asistencia perfecta. Así es, así es. Un saludo grande para Silvina. Qué importante me parece retomar esto que decía Juan Pablo de qué tiene que ver esto de la lectura con la política. Y a mí me gustaría llevarlo un poco más allá. Pensar en cuando uno ve a la pobreza desde el punto de vista de la política. Sin querer entrar en la romantización de la pobreza. Me parece que es muy importante pensar que de la forma en la que se sale de esa pobreza, como dice una persona muy importante, no es con austeridad, sino que es con política. ¿Y de qué forma? A través de la educación. Es muy importante que esa educación sea proporcionada para aquellos que no pueden acceder de manera particular, que no tienen la posibilidad de elegir leer o no, porque ellos solo tienen la posibilidad de no hacerlo, porque no lo conocen, porque la vida los ha insertado en una estructura que no les permite salir de ahí. Totalmente. Y bueno, allí está el papel de la política, la política pública, bien direccionada hacia el lado humano, que eso es lo que venimos retomando también en otros programas donde decimos que la política va al servicio. Que eso no es una cuestión, como dice Lourdes, romántica, sino que realmente la política, además de ser una herramienta, va a acompañar y viene a mejorar la vida. Porque si tomamos malas decisiones, esas malas decisiones se terminan en empobrecer, en denigrar a las personas. Bueno, trayendo colación un poco, me hizo acordar tu columna, tu editorial, a un video que yo había visto por redes sociales. De una embajadora de UNICEF, que es una chica muy joven. Traigo colación, ella se llama Musum Al-Menjad, es embajadora de UNICEF. Y ella con 14 años tuvo que huir de la guerra de Siria. Y ella dice, no hay nada más importante que la educación. No podíamos llevar en la maleta más que unas pocas cosas. Yo elegí mis libros del colegio, sin ellos no podría haber hecho nada. O sea, está hablando de que de un día para el otro, de una condición a otra, la cuestión política, los malos entendidos desde la esfera que está por encima de lo que seríamos simples ciudadanos, ha cambiado su vida por completo. Ella tuvo que elegir en una maleta qué llevar. Bueno, ¿qué es lo que creen que llevó? La mayor riqueza que podían llevar sus libros. Y es lo que la ha salvado. Y es lo que hoy es posible, o lo que le ha permitido a ella superar esa situación. Nadie se puede imaginar lo que es ser un refugiado, o estar en campos de concentración. No, seguro. Y no saber qué te depara el futuro, es más, si vas a vivir o no. O sea, ese extremo, y que lo que ella ha salvado fueron los libros su educación. O sea, es terrible, y ahí se puede ver la gran magnitud de la educación y de los libros, cómo te pueden salvar la vida. No, de solo pensar la palabra refugiado, digamos, a uno se le eriza la piel, y no es nada comparable el decir, el verlo, convivirlo. Entonces, sí creo que la mayor riqueza que podemos tener es la lectura. Aún, yo peleo, en lo personal, peleo por la lectura del libro, formato papel. Sí, yo también. Pero aún cuando la lectura sea de manera tecnológica, de manera cibernética, vale, vale. Lo importante es leer, digamos. Yo, en mi casa, recuerdo que mi hijita estaba nadando en la panza de su mamá, y un día en un colectivo sube un señor vendiendo libros de historia, fanático yo de la historia, le compré dos libros de historia. Soy también fanática, desde pequeña. Lo que no había visto yo, en mi fanatismo por comprar el libro, que no era el libro de lectura para pequeños. Pero aún así, le comencé a leer, poco y nada, soy sincero, le leía. Grata fue mi sorpresa cuando, y esto fue motivo de risas y de bromas en mi familia, cuando un día llego y mi hija me dice, papá, no me llamo más Ana Paula. Ahora, ahora me llamo Juana. Pero yo creía que era por mi mamá. No, 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 ella era Juana de Azurduy. Me lo dijo, y lo decía abiertamente, y le decía a mi familia, no me digan Ana Paula, soy Juana Azurduy, y se enojaba. Entonces yo le preguntaba quién era Juana Azurduy, y me contaba la historia a su manera. Y le pregunto a su mamá, a mi señora, cómo es que ella había aprendido. Y me dice, porque está viendo un dibujito a través de YouTube. Entonces, la cultura, también es importante decirlo, no tan solo proviene de una lectura, sino también de los formatos audiovisual, cuando son de calidad. Totalmente. Totalmente, y hay que tener en cuenta que el formato digital está prácticamente al alcance de todos. Porque hay que tener en cuenta los costos, que quizá no todos pueden acceder a ellos, pero es muy importante fomentar cada vez más las bibliotecas virtuales también. Sí, correcto. Totalmente. O sea, el acceso está a casi todos, casi todos. Lo importante es empezar a fomentar y ver que el Estado fomente políticas, públicas, que generen un mayor acercamiento hacia la cultura, hacia la cultura de la lectura, hacia la cultura de la educación. Que rompan esa brecha también, que todavía sigue existiendo en pleno siglo XXI. Mire, se me acaba de ocurrir algo y le propongo a nuestros oyentes. Vamos a recibir hasta las 11 de la mañana cualquier donación de libros. Y después lo subimos haciendo la entrega en nuestra fanpage. ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Sí, por supuesto. Vamos a fomentar la lectura desde Tucumán en Política. Vamos a invitar, ¿les parece?, a algún estudiante, amigo, de la carrera de Ciencias Políticas, para que nos comenten. Elijamos un tema durante la semana, durante la charla de producción. Elijamos un tema para que nos digan de qué posibles autores podemos recabar más información. Sí, totalmente, de acuerdo, me prendo totalmente. Bueno, ahora... Déjame decir una cuestión. Sí, sí, por favor. Que quizás sea lo más importante y el trasfondo de todo esto es que la cultura, la educación, el leer, cualquiera sea el formato, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dignifica a la persona. Y no hay nada mejor que dignificar al ser humano. Así como el empleo, el acceso a un empleo y demás, te dignifica la vida, la cultura, lo importante de ello es eso, que te dignifica la vida, te hace una persona total y completamente completa y humana. Y sobre todo, todo esto que menciona Jorgelina, permite romper con esas estructuras que mantiene esclavizada a la gente dentro de una pobreza. Me robó el pensamiento, me lo estaba leyendo, ¿verdad? No, te aseguro que no. Hay que romper esas barreras, hay que romper el miedo a saber, porque muchas veces hay un miedo, muchas veces hay que saber elegir. En esto de hablar de políticas públicas, si bien desde la municipalidad de San Miguel de Tucumán, si bien desde distintas municipalidades de lo que sería la provincia de Tucumán, como también así el gobierno provincial, no hay que desconocerlo, han tratado de llevar adelante el Wi-Fi para todos en las plazas públicas. Entonces, habría que ver como de alguna manera, aún cuando sean algunas organizaciones sociales, algunas ONG del mismo Estado, tratar de que la plaza sea nuevamente un espacio familiar, donde hay Wi-Fi y donde podamos llevar la lectura, insisto, de cualquier manera, pero que podamos leer.